Ahí está Terry jugando con su pelota, le tiene miedo Coge tu pelota de fútbol, juega fútbol con ella papito lindo Juega Sáquela de ahí, sáquela Sáquela Juega con ella, denle una patada Denle una patada Ay, qué perro que sabe Dios mío Jugando fútbol con su pelota, juega papito lindo Juega, juega Le tiene miedo Le tiene miedo Ahí la agarró La agarró, está jugando fútbol, ahí tiene Terry y su pelota Se la patea Va a hacer un gol Va a hacer un gol, 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 gol Ay, se manda corriendo La pelota le cae atrás a él Gol, gol, gol Denle una patada, una patada Duro, duro, duro Denle la patada duro Ja, 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 ja Dale una patada duro, duro Ja, 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 ja Gol, gol Denle otra patada duro, duro, duro Allá adelante, corra Allá adelante, duro, para allá Ahí viene Ahí viene mi príncipe Ahí está él jugando fútbol con su pelota Viene, le da Le da la vuelta Sigue dándole la vuelta Me la tira a mí Yo la quito, la pelota Se le metió abajo el mueble Y gol Gol Allá adelante, duro